¿Usted cree que va en tiempo y forma los proyectos tanto de petróleo como de energía? Pues en tiempo. Antes no, creo que sea posible, pero ojalá. Están trabajando mucho y es muy buena Rocío Nález, que es la responsable de esa obra. Desde que empezó el gobierno, como ya sabíamos, llevábamos años imaginando cómo debía ser el país, qué se tenía que hacer para sacar a México de la decadencia, sabíamos perfectamente que el principal problema era la corrupción. Nada más que a lo mejor algunos pensaron que era discurso, que era demagogia, de que era campaña. Entonces también imaginamos las refinerías. Yo tenía originalmente pensado hacer cinco, luego dije tres. Luego, porque nos dejaron en una situación muy difícil, optamos por una y rehabilitar las seis que funcionaban en muy mal estado. Entonces estamos levantando esas seis, se están modernizando, porque las encontramos al 30% de su capacidad de producción. Y ya las tenemos cerca del 60% y vamos a estar produciendo en esas seis refinerías un millón 500 mil barriles. Para el 22, la de Dos Bocas, esta que estamos construyendo, es para 340 mil barriles. Entonces vamos a tener un millón 840 mil barriles. Ya casi lo que consumimos, ahora por la crisis estamos consumiendo un millón 700 mil barriles. No tenemos demoras en esa obra, tampoco en la rehabilitación. Ahí vamos, avanzando. Acaba de presentarse un proyecto nuevo que va a reforzar, que es una inversión de particulares. Consiste en que están ellos logrando un acuerdo con productores de petróleo de Estados Unidos. Están extrayendo un crudo, un petróleo súper ligero. Nosotros vamos a tener también ya en los nuevos campos de ese petróleo. Hay unas plantas nuevas, modulares, que se pueden construir, se pueden montar relativamente rápido. Entonces, esta empresa de mexicanos ofrece tener petróleo ligero, traerlo, y ahí poner estas plantas y hacer una sociedad con Pemex. ¡Gracias! Gracias por ver el video.